Comenzamos un nuevo episodio con el próximo de 2023, seguimos con la historia de Philly Gilbert y bueno, vamos a este nuevo episodio, estamos en esta clásica, bueno, la clásica no, está vuelta a la comida valenciana, y bueno, vemos a Gilbert reventado porque se ha caído en el descenso de segunda, no he parado al equipo, me he puesto ya como en postulio de mica, hemos entrado de coña, hemos entrado de coña y luego ha sido muy difícil, bueno, ya veis que ha sido prácticamente imposible recuperar fuerzas, pero bueno, vamos a sprintar por hacer un sprint meritorio, aunque bonitos tapones se está comiendo Philly Gilbert, pero bueno, va a ganar esta etapa de mato por Dante Pérsico y Secheli, y bueno, vamos a ver cómo se para esta vuelta valenciana, que es un poco random, pero bueno, el equipo es un buen equipo contra el crono, así que veremos cómo se para la crono por equipos, que hay una crono por equipos, vamos a la segunda etapa, últimos 5 kilómetros para finalizar esta segunda etapa, y ojo a esta etapa, que ya me la conozco yo, esta etapa ya me la conozco yo, ahí está atacando James Shaw, vamos a ver si sale la jugada, que no sé si saldrá la jugada, pero lo vamos a intentar, mierda, 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 bueno, pues ya no voy a hacerlo de otra manera, porque ya me han tocado las narices y ya se me ha partido aquí el grupo, y bueno, este es Valdestone con Campeonals, Campeonals que ya revienta, Queen Simons que está muy bien colocado, ojito con Queen Simons, ojito con Queen Simons, ojito, que esto es una llegada peligrosa, no, lo siguiente, ojito, vamos a ponerse a pintar ya, Tarling, ponte a rueda, Tarling, ponte a rueda, vamos equipo, vamos Philippe, es aceleración de Philippe, madre mía, mandúlte ahí está Philippe, la aceleración de Philippe, la aceleración de Philippe Gilbert, es que es lo que le da la victoria, es que es ahí a lo de las curvas, o sea, por eso quería poner a yo a Tarling tirar antes de las curvas, pero se la han comido con patatas, pero bueno, victoria para Philippe Gilbert, cuarta de la temporada, este tipo de carreras se me da muy bien, cuando me conozco los finales se da muy bien, pero bueno, vamos a ir al podio, porque Philippe Gilbert creo que se va a poner líder, y lo mejor es que ahora viene una crono por equipos, y el equipo es muy bueno en crono, victoria para Philippe Gilbert por ante Adila Valtelman, Nulti, y quita ahí es que el Mose cuarta victoria de Gilbert en la temporada, Philippe Gilbert es el nuevo líder por ante de Amato, y Walter, que bueno, vamos a ir al crono por equipos, va a salir el equipo Ineos en esta tercera etapa, crono por equipos, y bueno, sale ahí el equipo Ineos con Philippe Gilbert a la cabeza, pero bueno, Philippe Gilbert le vamos a hacer que se pare, porque es una crono, ojito, ojito al nivel del Ineos, en la crono, Golki, que no podemos ver, Leona también, pero Lucas Platini 74, Rafetti, Joshua Tarnit tiene 81, y Ben Tarnit 71, o sea, no está nada mal, no está nada mal, pero bueno, ahí está, yo hay que aguantar, aquí hay que aguantar los primeros tirones, vale, y yo creo que no sé si Rafetti será bueno también en crono, o sea, no lo sé, la verdad, pero bueno, vamos a ir poniendo aquí a Gilbert para que no se escape mucho, pero bueno, estamos aquí, vamos a poner aquí un 10 a ver si conseguimos recuperar un poquito de fuerzas, vale, y bueno, vamos a ver la crono, vamos a ver la crono de que se puede hacer el equipo, bueno, con Tarlin, Ben Tarnit, bueno, ahora viene Tarlin que ahora nos va a machacar a todos, o sea, pero bueno, mientras que no haya mucho esto, se puede hacer buena crono, y bueno, vamos a ver cómo se depara de momento en el primer punto intermedio, hasta la marca mejor tiempo volante 1X e Intermarche, ahí viene, vamos a ver el equipo Ineos, que el equipo Ineos marca el mejor tiempo a dos segundos, dos segundos mejor que Astana, vale, y sí mejor que Intermarche, pero bueno, vamos a ver a Eleonar tirando, bueno, es que ahora mismo se han reventado prácticamente todos, o sea, prácticamente todos reventados, pero bueno, con que lleguemos 4, basta, vale, con que lleguemos Plat, Tarlin y Leop y Leonard, vale, o sea, eso es lo suficiente, con eso nos basta y nos sobra, pero bueno, vamos a tener que parar un momentito ahora para que, a ver si quiere llegar el ciclista que falta, que en este caso es el señor, bueno, que se están parando todos, porque es una cosa, y también Fili y Gilbert, o sea, esto no tiene ningún sentido, las cronos por equipos en este año no tienen ningún maldito sentido, pero ningún maldito sentido, pero bueno. A ver, ahí se tiene ya Lucas Plat con Tarlin por detrás, ahí se pone a tirar ya Joshua Tarlin, perfecto, a ver si se queda ya, de momento nadie se va a quedar, así que bueno, ahí sí, a ver si ya Tarlin se pone a tope para hacer el buen tiempo, porque de momento Intermarche ha marcado mejor tiempo, con 1.700 a dos segundos, ahí vamos a poner el 99 con Fili y Gilbert, 99 Fili y Gilbert, que llega el primero, marca el mejor tiempo Ineos, y nos lo acaba de quitar UAE, nos acaba de robar la victoria UAE, yo pensando, digo que éramos el último equipo, no, no, faltaba UAE, dos segundos nos ha ganado UAE en esta crono por equipos, pero bueno, Gilbert sigue siendo líder, que es lo más importante, así que nada, vamos a la cuarta etapa, últimos 5 kilómetros para finalizar esta cuarta etapa y etapa decisiva, y bueno, estamos aquí tirando fortísimo, porque la IA ha hecho una etapa durísima, durísima en todos los sentidos, vale, este tirando a Rafetti fortísimo, pero bueno, fijaros como está Lucas Plath, que eres el líder del equipo, vale, o sea, Lucas Plath es el líder del equipo, y está muerto, o sea, muerto, 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 pero bueno, vamos a hacer un cambio aquí, vale, vamos a ver el general Leonard, Ben Turner, ponte a currar, vale, o sea, y vamos a tirar ya con Fili y Gilbert para adelante, un poquito, para colocarle adelante, alto de las canteras, es un puerto muy exigente, vale, ahora quiero ponerle a 80, pero, a 85, pero le pondré seguramente a 80 o menos, vale, porque Ben Turner no va a poder más, o sea, ahí está Ben Turner reventando ya, vamos a empezar a adelantar con Fili y Gilbert, vamos a ponerle un 80, porque digo que esta subida es durísima, que parece que no, pero esta subida es muy dura, es muy exigente, y aquí puede, bueno, aquí vamos a perder la general seguro, pero bueno, vamos a intentarlo, o sea, vamos a intentar subir Leonard, que yo no sé por qué Leonard, me han quitado a Leonard, pero bueno, vamos a ver, mira, Lucas Plath está muerto, bueno, ya decía yo que esta subida iba a ser criminal, eh, criminal para la mayoría, pero bueno, aquí está Rosado que ha petado también, Fili y Gilbert que empieza a pillar al grupito este que tiene por delante, estamos aquí con Almeida que está por ahí reventando también, Gilbert lo bueno es que va a poder remontar bastante, ¿vale? El problema es que no va a poder la general, no la va a poder salvar en esta etapa, porque hay mucho nivel por delante, pero bueno, vamos a intentar tirar para arriba lo máximo posible, intentar llegar entre los cinco primeros de la etapa, que yo creo que puede ser posible, porque aquí ha reventado Simon Carr, ¿vale? Y fijaos que vamos a llegar incluso con Joe Almeida, que ojito si llegamos con ellos, ¡ay, qué putada, qué putada que va a coger bonificación Joe Almeida, me cago en la leche, me cago en la leche Joe Almeida que va a coger bonificación y nos va a fastidiar la carrera, vamos, sí, nos va a picar tiempo seguro, pero bueno, victoria para más que el Mose, por anteval, esto en Almeida, Fili y Gilbert Carapaz, que hicimos, vamos, me tiene al podio para ver cómo ha quedado todo esto, pero digo que me cago en la leche, nos ha faltado un pelo, un pelo para poder salvar la carrera, pero bueno, no ha sido posible, así que vamos a ir al podio, pero ahora es que el Mose, por donde va el Destone, Joe Almeida, hemos perdido 29 segundos al final, se nos ha ido muchísimo el tiempo en este final de etapa, pero bueno, vamos a quedar terceros, han empatado, están empatados al Mide y es que el Mose a tiempo, es increíble, pero bueno, terceros, no está mal, vamos a la siguiente y última etapa, tenemos 6 kilómetros para acabar esta etapa y esta vuelta a la comunidad valenciana y estamos aquí moviéndonos por el grupo porque estamos en a ver si somos capaces de colocar a Fili y Gilbert delante, ¿vale? Vamos a ver si haciendo aquí un poquito el canelo y haciéndose un poco de tampones se rajan un poco porque, madre mía, los tapones, madre mía, los tapones que está viendo aquí, señores, madre de mi vida, como suele ser habitual en el videojuego, madre mía, si es que fíjate, chaval, fíjate, que encima podemos ganar creación de los puntos, o sea, que si lo hacemos bien podemos incluso ganar la creación de los puntos, difícil, pero se puede ganar, vamos a ver ese sprint final, último, primero y medio, vamos a empezar a salir ya, madre mía, se lo hemos metido en la boca del lobo, va a salir Gilbert por la izquierda, ahí intenta en la remontada, Fili y Gilbert, madre mía, este Astana también, Joel Schutter, pues nada, victoria para Alberto Dainese, es que el Mose, que es el que ha quedado delante nuestro, o sea, hemos hecho un sprint malísimo y además la guía, pues los sprints en esta versión son asquerosos, o sea, no se puede sprintar nunca ni he tenido tíos con 80 en llano, eso es imposible, pero bueno, vamos a ir al podio, para la victoria de Alberto Dainese, por elante Peac y Bonillo en la etapa, diversión novena en la etapa, y tercero en la general, por la tarde de solo de Esquel Mose y Almira, que han empatado puntos, Valdestón ha sido cuarto, Carapaz quinto, Fernando III ha sido el ganador de la montaña, puntos Esquel Mose, por elante de Fili y Gilbert, equipos, perdón, jóvenes, Fili y Gilbert, equipos Mischestón y Ninos ha sido segundo. Últimos 11 kilómetros para acá, está Jaén paraíso interior, estamos aquí con Gilbert, que vamos con las cuatro clásicas que vamos a hacer ahora mismo, y nada, vamos con esta primera, que es la primera que corremos en España, en esta Jaén paraíso interior, y nada, vamos a ver si somos capaces de esto, porque la carrera, digo, que está siendo durísima, está siendo durísima, durísima, hemos tenido que controlar una fuga terrorífica, pero terrorífica, cuando digo terrorífica, es terrorífica, ahí va a vermos por delante, que ya había atacado hace un momento, se habían ido como 30 tíos por delante, y cuando el otro ha dejado de tirar, he tenido que ponerme a currar con estos, porque si no era imposible, pero bueno, ahí va Calzoni para delante, ahí va también, ¿quién es este? Madre mía, qué locura aquí hay de, por delante, pero bueno, aquí Bernal, Bernal, nos está viendo un trabajazo Bernal espectacular, ahí va Fise Blas, que venía de la fuga, Fise Blas se había metido en la fuga, y aquí está Jonathan Narváez, que también está por aquí aguantando, y bueno, aquí Gilber, que aguantando, con Calzoni, el ojito, que recordemos que Calzoni es el actual ganador del Tour de Flandes, Calzoni es el actual ganador del Tour de Flandes, que es increíble, pero bueno, Gilber, que está intentando recuperar, ahí Calzoni, que está haciendo su último esfuerzo, uno de los últimos esfuerzos para Calzoni, Gilbert, que sigue tirando muy fuerte, con Andreas Krohn, Calzoni, que ya no puede hacer mucho más esfuerzo, vamos a ir poniendo el 95, va a intentar darle caza, aquí hay con Ancross, está un emite, aquí llega Fili Gilbert, nada, aquí está Calzoni reventando, le vamos a dar caza, justo en el mejor momento, porque es cuando él se va a parar, vale, se va a parar, le vamos a seguir apretando un poquitín más, y le vamos a esprintar directamente, aunque está reventado Fili Gilbert, vale, está reventadísimo, pero va con esta Jaén para su interior, no, sin mucho, sin sufrimiento, pero victoria para Fili Gilbert, por delante de Walter Calzoni, que recordemos, lo vuelvo a repetir, Calzoni fue el que ganó el Tour de Flandes la temporada pasada, con Gilbert tercero, o sea, espectacular, con está un emite, ha quedado tercero, pierna y Andrés Krohn, vamos al podio, va a ver la nueva historia de Gilbert, que creo que es la 1, 2, 3, 4, la quinta de la temporada, victoria para Fili Gilbert, por delante de Walter Calzoni, está un emite, vale, y buena victoria de Fili Gilbert, la verdad que costa muchísimo controlar la fuga, porque si no llegamos a tirar nosotros, no había fuga, o sea, la fuga gana seguro, pero bueno, una victoria, vamos a la Olompoz, vamos ya con esta Olompoz, y bueno, estamos aquí pegándonos con la IA para intentar entrar en cabeza en este muro de Gramón, vale, porque va a ser una auténtica locura el muro de Gramón, y bueno, vamos a ver si somos capaces de poder entrar en cabeza, de poder entrar en cabeza, porque está aquí, no sé si está atiendo a Van Der Poel, o atacando a Van Der Poel, pero es una locura lo que está haciendo Matty Van Der Poel en el día de hoy, ahí va Dylan Van Barle, que al momento va también con Good Van Aert, Van Aert, que lo, madre mía, que tabón se acaba de llevar Van Aert de su propio compañero, y bueno, aquí tirando Van Der Poel, que creo que Van Der Poel está fundido, o sea, Van Der Poel está muerto, muerto ahora mismo, eh, muerto ahora mismo, pero bueno, vamos a seguir tirando un poquito con Fili Gilbert, porque ya veis que el equipo está perfecto, queda un kilómetro para el Vosver, vamos a seguir tirando, me va a llevar al equipo conmigo, o sea, literalmente me va a llevar al equipo, hay Hagens, el corredor noruego del Arkea, y bueno, hay Lucas Plath que ya ha dicho que no puede más, el Vosver, que la verdad es que está en esta edición, es bastante malo el Vosver, pero lo que me interesa es que Hagens se vaya, Hagens, vete lo que quieras, ¿vale?, porque me interesa mucho que Hagens se vaya Van Der Poel, que ha recuperado todas las fuerzas que tenía, y ahora viene lo que yo quería hacer, ¿vale?, ahora viene lo que yo quería hacer, vamos a poner aquí al 85 a... aquí, Gilbert, cógete la rueda para atrás, ¿vale?, vamos a poner el 85 con el Hoth, ¿vale?, porque está tirando Dylan Van Barley, está tirando Van Der Poel, Ashgreen, a mí me interesa eso mucho, porque ellos van a seguir tirando como auténticos animales, y nosotros tenemos equipo, tenemos equipo para esto, tenemos justo el equipo para esto, ahí está Van Der Poel, con Ashgreen, con Van Barley, ojo, Van Barley está tirando para... para Van Aere, ojito con Van Aere, ojito con Van Aere, también está aquí Mate Mojori, que está muerto, Estefan Kuhn muerto, pero Van Aere está fresquísimo, ¿eh?, fresquísimo Van Aere, fresquísimo Van Aere, pero bueno, lo bueno es que Van Barley está muerto, Hagens está muerto, también, ¿vale?, y vamos a empezar aquí a colocar al 95 a... vamos a ir para la izquierda directamente, para que dejen de molestar, porque lo que más me fastidia es cuando empiezan a molestar tontamente, ¿vale?, ahí vamos a poner aquí a este tío al 99 ya, Heidruz el gel, Efan Heiter para atrás, le vamos a dar a todo el equipo, Hagens, que sigue aguantando, es increíble lo de Hagens, que no va a llegar vivo, pero sigue aguantando, ¿eh?, sigue aguantando Hagens, que es increíble y espectacular, o sea, es espectacular lo de Hagens, cómo está aguantando el tío, o sea, cómo está aguantando, vamos a empezar aquí a acelerar ya con Heidruz un poquito, vamos a ir, Heidruz, va a salir Filipe Gilber contra Van Aert, Van Aert, Filipe Gilber, Van Aert, Gilber, Van Aert, Gilber, ahí ha petado, hemos petado nosotros, y creo que ha sido por el tapón, por el tapón que nos ha hecho nuestro propio compañero de equipo, hemos petado, y se ha llevado esto, Good Van Aert por delante, Filipe Gilber, Van Der Poel, y luego Medio y Neos, entre los segundos, cuartos, sexto y séptimo, y luego Enhoz y Ethan Heiter, espectacular, pero bueno, hemos quedado segundos, no está mal, nos ha faltado un pelín, pero bueno, no está mal, vamos a ir a la Courne, Brussel es Courne, últimos 10 kilómetros de esta Courne, Brussel, Courne, y bueno, hemos tenido, después de la segunda posición en la anterior carrera, hemos subido de nivel, vale, nos han subido a Flandes, nos ha puesto un 83 en Flandes, y bueno, vamos a ir preparando el treno, vale, para ver cómo se depara, porque va a ser un sprint bastante interesante, estoy poniendo a topes al 99 a todos, vale, para que intenten colocar a Filipe Gilber lo más adelante posible, a ver si podemos, vale, que quedan 5 kilómetros y medio, así que estamos en buena distancia, Enhoz se para, le damos el gel a todo el equipo, ahí va Heidrut, Conor Swift, ojito, no tengo objetivo, o sea, el objetivo es ser líder, somos líderes absolutos del equipo, que bueno, ya se ve con esto, y bueno, vamos a ver, porque estamos muy bien colocados, muy bien colocados, vamos a poner a Narváez 299, para que se me empiece a cansar un poco Narváez, porque me va a hacer el lanzamiento, Jonathan Narváez, vamos, ahí va Narváez, Narváez, va a salir ya Filipe Gilber, vamos Gilber, Gilber, Gilber puede, vamos Filipe, 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 victoria para Filipe Gilber, impresionante, ganando, bueno, Renat, vale, pero Cisen, impresionante, como sabía yo, que si nadie se ponía al paralelo, como hiciese el sprint perfecto, que es hacerlo así, de esta manera, íbamos a Narváez, seguro, pues nada, victoria para Filipe Gilber, por antes Cisen, Renat, vamos, Banar, que acaba de quedar noveno, o sea, empatamos a uno con Banar, así que nada, vamos a ir al podio, increíble, increíble la victoria de Filipe, por antes, en esta corner, Brussel, corner, la verdad, es impresionante, las ha salido perfectas la jugada, por antes de Cisen, Renat, Russo, y un carrito, es canal impresionante, pero bueno, vamos a la última carrera del día, que es la Estrada de Bianche, vamos a esta última carrera del día, y bueno, estamos en esta Estrada de Bianche, Estrada de Bianche distinta a las demás, y ¿sabéis por qué? Porque no es con Flandes, esta es la versión de las antiguas, esta es de la versión de las antiguas, o sea, increíble, pero bueno, vamos a ver si Filipe Gilber, o digo, si encima le he puesto un adelantar posiciones, ¿vale? Porque estamos con un más tres riquísimo, riquísimo, la fuga con dos minutos muertos en la fuga, pero ojo, hay que cazarles, ¿eh? Hay que cazarles, que esto no es tan fácil, ¿eh? Y bueno, vamos a ver si podemos hacer aquí, aquí está también, Quincymos, muerto, que tenemos unas fuerzas en el día de hoy espectaculares, comparad con ellos, ¿eh? Comparad con la gente, unas fuerzas impresionantes, pero bueno, vamos a poner a Filipe Gilber por aquí delante, ahí está, con el Float, reventado también, o sea, y nada, vamos a hacer una cosita, aquí vamos a ver si somos capaces de aguantarles un poquito, ¿vale? Aquí ahora viene Mohoriz, y bueno, vamos a poner la postura aerodinámica con Filipe Gilber directamente, vamos a reventar a todos, ¿vale? Voy a reventar a todos, y aunque no estoy tirando para Tomás Pizko, que es el líder de la carrera, del equipo, perdón, sino estoy tirando para mí mismo, ¿vale? porque necesito tirar, porque es la única manera de poder pillarles, la única manera de poder pillarles ahora mismo es tirar así, es la única manera, la única, así que nada, vamos a seguir tirando fuerte, por donde tenemos a Vincenzo Albanese, no está reventado, pero poco le falta, pero nada más si somos, ahora aquí, lo malo es que ellos van a atacar aquí seguro, pero aquí necesito, ahí va, ellos justo están atacando, ahí va Ghioli, perfecto, aquí va, lo bueno es que vamos a cazar prácticamente a la fuga con este ataque, ¿vale? que están haciendo la IA, ojo que nos hemos metido en la fuga sin querer, o sea, en la fuga buena, o sea, impresionante, pero bueno, vamos a poner un 70 ya para recuperar un poquitín de fuerza, sobre todo la postura, ojito que va, que va, que va, que va, ni mierda, encima nadie va, encima nadie va, a ver, Albanese está muerto, está claro, pero está morgado, Antonio morgado por ahí, que es un bicho, aunque aquí no lo podemos ver, y voy a gastar todo para poder verle, así que vamos a recuperar un poco de fuerzas, vale, a ver si podemos ahí un 70, vamos a darnos el gel, vamos a ponernos un 60, ahí, aguanta un poquito Filip, aguanta un poquito, vamos a poner un 85 ya para adelante, vamos Filip, que tiene, súbete posiciones, bien Filip, estamos en posición ya directamente, vamos a ver si sirve lo de atacar, vale, vamos a poner la postura, no, pues sin postura, aquí sirviendo vamos a 95, y empiezan a pintar todos, Pogacar, Baggioli, madre mía, qué animales, Pogacar, Baggioli, último, 900 metros, madre mía, qué subida, Pogacar ha reventado, bueno, no es que han reventado, es que se han quedado sin barra roja, pero nada, vamos a ser, ni quinto yo creo, es que ni quinto, vamos a ser, madre mía, qué mal, qué mal. ¿Dónde está Pizkoz? ¿Dónde está Pizkoz, por favor? ¿Dónde está Pizkoz? Es increíble, hemos quedado sextos al final, pero increíble lo de Tomás Pizkoz, o sea, increíble lo del equipo que le dan a Gilbert de Gregario, de un Tomás Pizkoz que está reventado, por favor, ay madre mía, y con todas las fuerzas, y bueno, y lo de Gilbert que no remonta posiciones en los tramos de cotas, pues es difícil de admitir, pero bueno, o sea, el podio para cerrar el episodio, y todo era para Samuel Batiste, la porante de Antonio Margado, Baggioli, Pogacar, Hilde, Gilbert, Tiberi, Albanese, Gregory y Busato, y bueno, para que vos esto ha ganado Ineus, pues no sé por qué lo ha ganado, porque aquí Tomás Pizkoz, madre mía, madre mía, qué equipo, por favor, hemos quedado sextos, espectacular, pero bueno, 23 puntitos que me han dado, increíble, pues nada, se acabó el episodio, siguiente episodio, correremos el primer monumento de la temporada, intentaremos a ver si se puede luchar, lo bueno de Ineus es que no tiene un sprinter puro, así que algo es algo, así que esperemos si nos pueden dar algún compañero, que será interesante para intentar hacer un treno en la subida de eso, pero bueno, nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego.